El 46º Regimiento de Guardias de Bombardeo Nocturno El 46º Regimiento de Guardias de Bombardeo 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Ve a disparar! ¡Ya es hora! ¡Fuego! ¡Más fuego! ¿Quieren sangre? ¡Mira bien dónde está Pasa Snaya! ¡Resistan! ¡Las ayudaré! ¡Está en llamas! ¿Qué le sucede? ¡Aún no lo sé! ¡Chicas! ¡Aquí estamos! ¡Está bien, Katia! ¡Saldremos de esto! ¡Teniente, mire! ¡Las brujas cubren a las otras! ¡Vamos! ¡Disparen! ¡El combustible! ¡No sobrevuelan! ¡Es su blanco! ¡Elimínenlas! ¡No dejen que nos liquiden! ¡Desgraciado! ¡Sí! ¡Voy a terminar la misión! ¡Pero Xenia! ¡Hay ordenes! ¡Hablaremos! ¡Ah! Bueno, dos mujeres más murieron. Ellas pudieron convertirse en esposas y madres. Es algo inhumano que las mujeres luchen. ¿Y qué me dices? ¿No te parece? Apaga las luces. Sí. ¡Prepárate! ¡Sí! El reflector nos iluminará y nos notarán. Ese es el segundo. ¡Dispárenle! Está en llamas. Intentarán aterrizar. Toma un auto y trae a esas horribles brujas. Será un gran regalo. Todos querrán vengarse de ellas. Ya despiértalo. No, 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 no. Oficial Kreshed, o cualquiera que sea su nombre, si quiere vivir confiese que solía trabajar para los rusos. Lo sabe, sin mi confesión. No sabemos quién de nuestra gente le suministraba información. Me temo que deberá aceptar ese hecho. ¡Estamos sobre el objetivo! ¡Suelta la bomba de humo! ¡Dales un poco de calor! ¡Sí! Desaparecieron. No entiendo. Es todo. El fin. ¿Qué quieres decir con el fin? ¡Sálvese! ¡Es un avión ruso! Ya es tarde. ¡En el blanco! ¡Nos vamos! ¡Traza la ruta! ¡Sí, trazando ruta! ¿Cumplimos la visión? ¡Sí! ¡Lo único que queda es volver! ¡Esas brujas! Marqué el lugar de la muerte de Pasechnaya y Metkova, camarada coronel. Eso es todo. El informe está terminado. Bien. El asunto del asesinato del comandante Neyman es algo muy, muy importante. Aún no está claro qué hacía en esa mansión. No hay nada de interés allí, excepto el combustible. Tenías los datos y la orden. ¿Los engañaron con la bomba de humo? Sí, señor. Todo salió de acuerdo con el plan. Excepto por las chicas. Sí. Pagamos tan caro cada día. Temo pensar en ello. ¿Puedo irme, coronel? Sí, puedes. Oye, espera. Es Von Areva. Por esta misión, serás recompensada con una medalla del gobierno. La camarada de Raskova te atraerá personalmente mañana. Ya veo. ¿Puedo irme? Sí, sí. Camarada teniente, no me parece que se vea muy feliz. ¿Recibe premios así todos los días? Estoy muy cansada. No he dormido en 20 horas seguidas, camarada mayor. Bueno, es la guerra, camarada. Yo no he dormido en tres días. Usted no vuela. Es diferente, camarada mayor. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Puedes irte. Hablan demasiado. Lo hacen, pero vuelan como brujas. Bien, sé que el personal no sabrá el objetivo real de esta serie de bombardeos. Está en lo correcto. Camarada coronel, dudo que las chicas puedan bombardear un lugar donde se mantuvo a un oficial del Ejército Rojo como prisionero. ¿Puedo irme? Claro. ¿Y Galia Shevchenko? En las instalaciones de las pilotos, fue tan pronto como yo hablar de Pazoshnay y Medkova. Gracias. Luz, ¿acaso no vuelas? Aún no me dejan. Dilo, Galia Vasilievna. No seas formal, Julia. Hoy menos. Nuestras amigas murieron. Pero no su memoria. Muerte a los fascistas. Camarada teniente, nosotras. Para Galia. Por la memoria de Dasha Medkova y Katia Pazeshnaya. Descansen bien. Tenemos otra misión. Vayan, vayan. Vayan. Vayan, vayan. Hicimos como dijiste. Las chicas lo hicieron muy bien. Bien. Galia. Debo decir la verdad. Que la operación de hoy fue tu idea. Y la última en el aeródromo, ¿sí? Pero no hace ninguna diferencia saber a quién se le ocurrió. Galia, recibo tus premios. Mañana el camarada Raskova vendrá a darme una medalla. Me siento como una ladrona, Galia. ¿Pero qué dices, Xenia? Eres la piloto, arriesgas tu vida. Este premio es tuyo. Podrías hacerlo tú misma. Sabes que vuelas mejor que yo. Eso es discutible. Después de lo que hice, deberían enviarme al tribunal. Pero sigo con los aviones. Qué felicidad. No le recuerdes a nadie sobre mí. Que sea como es ya. Ve, Xenia. Ve a descansar. Gal, ve, Xenia. Regresaré pronto. Ve. ¡Gracias! 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 Madre, ¿cómo están? Ojalá. Hija, viniste. Hola, hijo mío. ¡Oh, Dios mío! Perdiste tanto peso. ¿Alguna noticia sobre Kolia? No hay noticias, madre. Hijo mío. Tal vez. No, madre. ¡Camaradas, apresúrense! ¡Los camiones se deben estar en camino! Estaremos bien. No te preocupes por nosotros. Cuida de él. Ten cuidado, cariño. Cuídense. Madre. ¡Muédanse, súbanse! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, madre! ¡Muédanse, súbanse, monedas! ¡Y baje, súbanse! ¡Adiós! ¡Me amo! ¡Adiós, madre! ¡Adiós, madre! ¡Cuida de él! ¡Adiós! ¡Adiós! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿La teniente es Bonareva? Señor. Un paso adelante. Sí, señor. La teniente es Bonareva, ha venido a su llamado. Camarada teniente, permítame en nombre del partido, el gobierno y el pueblo de la Unión de República Socialista Soviética, concederle la medalla de Kutuzov de la aviación. ¿Hiciste un agujero? No. También lo olvidé al aceptar mi primera medalla. Ten. ¿Sirvo a los trabajadores o debo decir a la Unión Soviética? Sirvo a la Unión Soviética. ¡Sirvo a la Unión Soviética! ¡Hurra! 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 Ya está donde debe. Camarada mayor, ya podemos irnos. Un minuto. Quiero preguntarle, ¿qué le sucedió a la piloto que bombardeó un camión en un campo? Ella ya no vuela. Qué pena. Gran piloto, con buena precisión. Nuestras otras pilotos también son buenas, además son más disciplinadas. Sí, la disciplina es importante. Bien, buena suerte. Gracias. Camarada mayor. Suficiente. Camarada Kura Kim, haga el favor de llevar a la mayor Raskova afuera. Necesito hablar con la teniente. Sí. Ni lo piense, teniente. Shevchenko arruinó la misión. Mucha gente murió a causa de ella. No se atreva a decir una palabra. Ahí. Más órdenes. Una nueva misión. Estúdiela bien. Bien. Felicidades. Gracias. Tienes una nueva misión. Sí. Importante y urgente. Volaremos esta noche. Ya veo. ¿Puedo leerla? Aquí tienes. Inteligencia voló este puente. Y hay vagones de municiones atascados en la estación de cruce. Debemos destruirlos esta noche. Los bombarderos pesados trabajan de día. Y tenemos poco inventario. ¿Qué debemos hacer entonces? Dime. Ya veremos. ¿Puedo? No actúes así. No ocultes tu medalla. Colócatela. ¿Y si dejamos caer las bombas justo en los vagones con municiones? ¿Acaso crees que los marcarán para nosotros? Podríamos involucrar al grupo de inteligencia que hizo explotar el puente. ¿Qué misión les daremos? Tengo algunas ideas, camarada coronel. Nos pondremos en contacto con el grupo. Verificaré cuándo está programada la próxima sesión de comunicación. Quédate aquí. Nos dirás tus ideas. Teníamos otro caballo antes. Su nombre era Nirka. No hacía mucho ruido. Ella era muy hermosa. Carruaje a la vista. ¡Alto! ¿Qué llevas ahí, anciano? Nada, señor. Solo nos trasladamos. Viajamos a otro pueblo. No, por favor. Bájense. No suman. Déjenos en paz. Espere. ¿Qué está haciendo? Déjenos en paz. Ese es mi caballo. Suéltame a la chica. Suéltame a la chica. No, no, por favor. Por favor, mi hija. ¡Es suficiente! ¡Padre! ¡Padre, no! ¡No, por favor! ¡Suficiente! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡No, por favor! ¡Ah! 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 ¿Cómo es posible, comandante? No ayudamos a la chica. ¿Y? ¿Qué hubieses hecho? No podemos exponernos. Cumplimos la misión y ya es nuestro deber. Debimos asesinarlos. ¡Silencio! Es tonto. Me debe entender. Que si nos exponemos, no cumpliremos la misión. Eso lo sé. Pero es tan ruin. Lo es. La conciencia me molestará por el resto de mi vida, porque soy el comandante. Pero lo principal... es que cumplamos la misión. Comandante, ¿y ahora qué? Todos descansen. ¿Quién era la guardia? Yo. Cálmate. Seguirás el plan. Sobrevolarás el objetivo a las tres y media de la mañana. Sí. ¿Voy a despertar a los pilotos? Hazlo. Sí. Sí. Esta misión es arriesgada. Muy arriesgada. ¿Tiene alguna otra sugerencia? No, camarada coronel. Sí, camarada coronel. Lo escucho. Sí. Cambio y fuera. Tenemos una nueva misión. Sí. En una hora estaremos en la estación. Aquí. La tarea es... marcar los vagones con municiones. ¿Cómo los marcaremos? No lo sé aún. ¿A quién se los marcaremos? A la aviación. ¿Para las mujeres en máquina de coser? Sí. Esta misión la realizará el escuadrón de bombarderos nocturnos. ¿Por qué sonríes, griego? Estarán en el cielo y tú estarás en la tierra. ¿Qué harán en esos aviones? Será a las tres y media. Así que vamos. El sargento Soloviov abrirá la retaguardia. Corran detrás de mí. ¡Vamos! ¡Ey, por acá! El cartero vino hoy. ¿Recibiste algo de tu esposo? No. Ni de él, ni sobre él. Me gustaría tanto volar. Volarás, Galia. Seguro que volarás. Zenia, cuídate mucho. Recuerda que luchas por ambas. No dejes caer dos bombas en un solo objetivo. Muy bien. ¡A los aviones! ¡A los aviones! ¿Qué pasa? Son las tres y cuarto. Son las tres y cuarto. ¡Preparada! ¿Estás listo? Sí, comandante. ¡Vamos! ¡Vamos! Es una noche muy fría. ¡Sí! ¡No deberías beber, Thomas! ¡No importa! ¡Thomas! ¡No debiste hacer eso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así fallan los misiles. No fallarán. Encontraremos los puntos en la aproximación. Luego daremos la vuelta y los lanzaremos. Entendido. Lo principal es ver las referencias. Un minuto. Son puntuales. ¿Ves la referencia? ¡Puedo verla! ¡Apunta a ella! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Suelta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Cúbreme! ¡Vamos! 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 ¡Lo hicimos muy bien! ¡Teníamos grandes puntos de referencia, como en una práctica! ¡Los de inteligencia lo hicieron bien! ¡Camarada! ¡Camarada! ¡Ya vienen! ¡Informale a él! ¿Y bien? ¡Camarada mayor! ¡Permítame informarle que están llegando! ¡Ten esto, Xenia! ¡Gracias! ¿Quieres un poco? ¿De vodka? ¡No, té! ¡No, no quiero! Pensándolo bien, ¿por qué no? ¡Gracias! ¿Cómo te fue, Xenia? ¡Todo estuvo genial! ¡Ojalá vieras lo que les hicimos a los fascistas! ¡Los de inteligencia también lo hicieron bien! ¿Dejaron caer las bombas a baja altura? ¡Sí, como siempre! ¡Tuvieron suerte de no perder a nadie! ¿Y eso por qué? ¿Qué sucedería si la onda de choque las arrastrara o el fuego? ¡Cuanto menor sea la altura, mejor será la precisión! ¡Lo sabes, Galia! Debe entrenar más precisión, ¿no cree, teniente? ¡Para! ¿Por qué tan formal? Me gustaría que volaras, Galia. ¡Galia, mira hacia abajo! ¡Galia, mira hacia abajo! ¡Buenos! ¡Fuevanse! ¡Vamos, suban! ¡Galia, mira hacia abajo! ¡Andando! Hora de irnos. ¡Galia, ¿qué haces? ¡Prepárate para el bombardeo! ¡Estás violando la orden! ¡Te dije que te prepares para el bombardeo! ¡Sí! Nunca volveré a volar. ¿Chevchenko? ¿Necesitas una invitación aparte? Toma tu lugar en una línea. ¡Sí, señor! ¡Marchen todas! ¡Hablaré con el comandante del regimiento de todos modos! ¡Volarás, Galia! ¡Ah! ¿Tenientes Bonareva? Sí, estoy aquí. ¿Tiene orden de ir al cuartel? Sí. Deben darte tiempo para dormir. No has dormido bien en días. Está bien. Me están llamando por asuntos. Además, les hablaré de Galia. ¿Les pedirás que la dejen volar? Lo haré. Buena suerte. Es una buena chica, ¿no? Se esfuerza mucho por su amiga. Espero que no se meta en problemas por eso. Galia está casi en un tribunal. Es solo que el comandante no actúe en su caso. No tiene tiempo. Debemos estar alerta. No podemos bajar la puerta. ¡Camarada Coronel! ¡Camarada Coronel! ¿Podemos hablar? No hay tiempo. Recibimos una llamada del cuartel. Raskova, te llamo. ¿Para qué? No me informaron, pero es muy urgente. Un segundo avión sale en media hora. No tendré tiempo para empacar. ¿Tiene sus documentos? Sí. Ahí está su mochila, raciones secas y un uniforme de repuesto. Camarada coronel, quería hablarle sobre Galia Shevchenko. No hable más. A ella se le prohibió volar por su cuenta. Eso es. Vamos ahora. Pero, camarada coronel, debe escucharme. Ella debe... Ahora ejecute la orden, teniente. Discuten mucho. Camarada, ¿qué hará con Shevchenko? ¿Shevchenko? No haré nada. Ella se ha castigado por sí sola. Se lo ruego, camarada mayor. Entiendo, camarada coronel. Y de verdad espero que usted solo le haya prohibido no volar. Camarada mayor, estoy seguro de que no hay duda de su castigo. Por ahora. Nos vamos en 15 minutos. Sí. Camarada coronel. ¿Qué quiere ahora? Es sobre la teniente Esbonareva. Se la llevaron por mí, ¿cierto? Primero, nadie se la llevó a ninguna parte. Y segundo, no piense que el mundo gira en torno a usted y sus problemas, camarada excomandante de escuadrón. Oh, camarada teniente, ¿por qué gastó bombas en un camión blindado? ¿Le parece una broma? La enviaré al tribunal. Muy bien. Fui yo. La sargenta Esbonareva no tiene nada que ver. Fue mi orden. Fue mi orden. Fue mi orden. ¿Seré ejecutada? No lo decido yo. Camarada coronel, permítame hablar. Señor. Había alemanes en ese camión. Emboscaron autobuses con refugiados rusos. La madre y el hijo de Galia estaban ahí. Camarada Shevchenko, estoy seguro que Esbonareva estará bien. La llamaron por razones que no tienen relación con usted. Aunque si me preocupo, es posible que no guarde silencio y hable por usted. Camarada, yo no quiero nada de eso. ¿Por qué miente? Un piloto siempre quiere volar. Sin embargo, que sea como es. Aunque así, ayudaremos a Esbonareva. Esperemos que todo salga bien. Camarada mayor, llegó la teniente Esbonareva. Déjala entrar. Hola, Esbonareva. Buen día, camarada mayor. Teniente Esbonareva, a sus órdenes. Al evaluar los éxitos de tu escuadrón en una serie de operaciones muy importantes, decidí establecer una subunidad especial dentro del regimiento. ¿Una subunidad especial? Sí. Dirigirás la subunidad especial, Capitán Esbonareva. Sí. Hoy fuiste ascendida al rango de Capitán. Felicidades. Sirvo a la Unión Soviética. ¿Puedo irme, camarada mayor? Puedes. Sí. ¿Algo más? Camarada mayor, ¿recuerda haber preguntado al comandante del regimiento sobre una piloto que bombardeó un camión? Sí, lo recuerdo. Ahora ella es una mecánica del regimiento, pero debe volar, es buena piloto. Es quien ha ideado cómo realizar las misiones. Pues, significa que le diste detalles secretos de tus misiones a la mecánica del regimiento. ¿Entiendes que mereces un juicio por eso? Lo entiendo, camarada mayor. ¿Por qué confesaste? Es mi amiga. Fue su único error y me hicieron una heroína a sus expensas. No quiero eso, camarada mayor. ¿Cuál es su apellido? Shevchenko. Gailia Shevchenko. Volará bajo su mando, Capitán Esbonareva. Gracias. Quiero decir, sí, camarada mayor. ¿Puedo irme? Puede, camarada capitán. Sí. ¡Suelta! Uno y... ¡Abierto! Entrenemos un poco más para que funcione el primer recuento. Fue solo medio segundo. Medio segundo puede costar vidas. Incluso teniendo en cuenta nuestra velocidad, medio segundo significa en unos pocos metros. Ajá. ¿Y tú qué sabes al respecto, si ya no eres piloto? ¿Cómo va? No iniciará. Lo intentaré una vez más. Tiene buena voz, camarada teniente. Mi voz es ordinaria. Y mi amiga Gailia Shevchenko canta mucho mejor, en especial canciones ucranianas. Son muy tristes. Ha hablado de esa Gailia todo este tiempo. Me parece que es la mejor persona del mundo. Eso es cierto. Es muy inteligente. Aunque se ve que es muy infeliz. ¿Y quién es feliz? Pero está bien. Venceremos a todos. Gailia volará con nosotras. Tengo órdenes de Moscú. Ajá. Entra, Zenia. Lo arregló, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, camarada general. Por supuesto que ella se las arreglará. Sí. Sí, adiós. ¿Puedo, camarada coronel? Adelante, mayor. Tengo una orden de llevar a Gailia Shevchenko al Departamento Especial de la División. ¿No le pedí que no les informara? Era mi deber, camarada coronel. Ella violó una orden y arruinó una importante misión. Mayor sabe cómo sucedió todo. Lo arreglaremos. No lo hará. La enviarán al tribunal y la ejecutarán. No diga eso, camarada coronel. Conocemos este caso. Es la guerra. Ahora, nadie puede violar las órdenes. Seguro, seguro. Lo arreglaremos. Nosotros lo haremos. Señor. Sí. ¿Quiere conflicto, camarada mayor? Sirvo a mi patria, camarada coronel. ¿Puedo irme? Puede irse. Vamos. Idiota. Idiota. Chicas, oigan esto. Leí que durante la Primera Guerra Mundial, los pilotos solían sentarse en sartenes para evitar los disparos. Mira, un hombre del departamento especial. Eso parece. Adiós, chicas. Cuando Zenia regrese, díganle esto. ¿Qué? 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 Doblado al español por estudios Backstage.com No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Un oficial con una valija y escoltas El resto coincidirá Las armas y el ácido Vamos ¿Todo bien, comandante? Nos vamos Según otros agentes, la próxima entrega de papeles será en dos días No nos exponderemos, no importa cuál sea la situación Ten cuidado Su tarea es bombardear las posiciones enemigas en esta región El bombardeo será lo más... Certero Gracias, mayor Nuestra artillería funcionará en esa región con ustedes al mando ¿Preparamos un ataque? Que la inteligencia alemana reviente sus cerebros con eso, camarada teniente Bien, ¿quedó claro? Sí, señor ¿Puedo preguntar? Sí ¿Es Bonareva volverá? Solo puedes hacer preguntas acerca de su misión actual Es sobre la misión Es la mejor del regimiento Junto a Shevchenko En serio, camarada coronel Nos podríamos quedar sin las mejores pilotos Basta, camarada teniente Camarada coronel Me atrae la atención y la disciplina en su regimiento Camarada coronel Capitán Es Bonareva al servicio y lista para sus órdenes, señor Me ascendieron y debemos celebrarlo ¿Podemos? ¡Cenia! Debe ser por algo Camarada coronel Tengo orden de transferencia para Galia Shevchenko ¿Dónde está Galia? Hoy se llevaron a Galia Es un caso de mala comunicación Nosotros lo arreglaremos Camarada coronel ¿Sí? ¿Puedo dirigirme al camarada mayor? Puedes No toques el agua No lo bajas Responderá por eso No vi nada No sucedió nada Vete ya Vete, mocoso Eres un mocoso Cárgate ya Coronel ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo sucedió, camarada coronel? Debe llamarlos de urgencia Debe llamarlos ya No llamaremos No llamaremos Iremos allá ¡Cenia! ¡Aléjense! Te quedarás aquí, piloto Es hermosa ¿Lo haremos? Muy bien Seré el primero Descansa, vigilaré Tranquila Galia Shevchenko Sí, una militar Sí, tiene una orden Muy bien ¿Y bien? Shevchenko Fuera Bombardera nocturna ¿Por qué te trajeron aquí? Porque violé una orden Dormir una Abra Segunda Al Ceb Esturadas ¡Shevchenko! ¡Shevchenko! ¿Sí? Fuera. Vinieron por ti. Vamos a casa. Sí, lo escucho, camarada coronel. Lo pensaremos. Sí, cambio y fuera. Bueno. Los datos son los siguientes. La vía, tres kilómetros. Los escoltas, necesitan cuatro minutos y medio. Este es el lugar donde atacaremos. Aquí, en el aeródromo. Y aquí, en el búnker. Ahí están concentrados. ¿Como cuántos hay? Los escoltas llegan a veinte guardias con armas automáticas y dos personas en un auto. Tienen ametralladoras. El mensajero destruirá los papeles en la valija al detectar el peligro. Debemos deshacernos de él en diez segundos. ¿Cómo lo haremos? Lo asesinamos primero. Cuando salga de ese lugar. Pidámosle al regimiento de paracaidistas que nos cubra. No lo sé. Aunque la aviación podría ayudarnos. Perfecto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Decidieron establecer una unidad especial. Involucraremos más pilotos en caso de necesitarlas. No está todo claro, pero lo bueno es que nos las arreglamos para sacar a Galia de problemas. Es cierto. Entonces, somos cuatro. Y si contamos a las navegadoras, somos ocho. Siete. Galia aún no tiene navegadora. Encontrarán a alguien. Palenco lo dijo. Así que no volaremos hoy, ¿cierto? No. Entonces, ¿vamos a celebrar tus estrellas? Vamos. Bien. Iré en un momento. Vamos. Pongámonos al día. Planeamos involucrar a los bombarderos nocturnos para sorprender al enemigo y así distraerlo de sus objetivos. ¿A quién se le ocurrió esto? Al capitán y a mí. Ayudamos a la aviación. Nos la deben. Qué extraña lógica, capital. Habla como contador. Bien. Pues, intentaré... hablar con el coronel Palenco de ello. Camarada coronel. ¿Quiere que vayamos? Vayan. Estamos sentadas sin hacer nada. Vamos. Levántense ya. Vamos. 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 ir con ellas? ¿Por qué nos quedamos? Somos una vergüenza. Pronto tendremos una misión. Chicas, calienten el agua por nosotras, ¿quieren? ¿Qué misión? Solo hazlo y ya. Sí, señor. No discutas, basta. Lo siento, Sonia, te ayudo. Somos una vergüenza al no hacer nada. Yo lo sé. Es diferente con las mecánicas. ¿Cómo lo sabes? Sientes pena cada vez que ves a alguien que arriesga su vida y tú estás sentada. Capitanes Bonereva, venga al cuartel. Ya llegaron. Debiste haberte puesto tu uniforme. ¿Y les doy pan y sal, coronel? No tenemos tiempo. Coronel Palenco. Coronel Karachiev. Capitán Esbonareva, la comandante de la unidad especial. Capitán Alexander Makiev, comandante del servicio de inteligencia. Por favor, denle la bienvenida. Pues... bienvenido. La mejor piloto. Necesitamos un mapa más detallado. Disculpe, puede pisarme también. No lo haré. Te esforzaste en pulirla. Bien. Este es el aeródromo. El búnker está aquí. Tienen tres kilómetros de separación. La cubrirán en cuatro minutos. Y consta de dos camiones y un auto. Y veinte guardias. El mensajero estará acompañado en el auto. Y estamos seguros que destruirá los documentos al detectar la menor señal de peligro. Y complicará todo. No me vio. Hablaba con los dientes apretados. Como si nos estuvieran haciendo un favor. ¿En serio? ¿Se comportó así? Ajá. Hacía un movimiento... de distracción. Sosteniendo su dedo así. Como un gatillo. Estás en problemas. Oye, ¿es esto? Sí, lo es. Lo es. Camarada coronel. ¿Puedo hablar? Puedes. Sé rápida. Déjeme estar en el regimiento de nuevo. No entiendo. Quiero volar con las demás. No puedo soportarlo. Nuestras amigas son asesinadas y nosotras sentadas. ¿Puedo, coronel? Estás en el ejército, Semenova, y seguirás órdenes. Este tampoco era mi sueño. Creo que encaja muy bien, camarada mayor. No mereces ser una piloto soviética. Sería mejor llamarte la traidora del pueblo soviético. Camarada mayor, por favor, entra al auto. Por favor, no llore, teniente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 Nuestra misión es distraer al enemigo. ¿Qué necesitan para eso? Saber el tiempo de inicio del bombardeo y cuánto durará. Muy bien. Mañana practicaremos la misión. Pueden estar presentes. Calcularemos el tiempo. Asistirán. Pueden irse, camaradas. Un hombre les mostrará lugares para pasar la noche. ¿Cuántos vendrán? Son pocos. Solo cuatro. ¡Rápido, rápido! ¡Vayan al auto! ¡Rápido, rápido! ¡Vayan al auto! Veinticinco. No está mal. Veinticinco segundos no está mal. Creo que nos las arreglaremos para hacerlo por nuestra cuenta. No creo que funcione. Actuaremos más rápido y dispararemos. Si no, moriremos todos. Lo haremos más rápido. Háganlo, camaradas. Adiós. Vamos. ¡Vamos, de nuevo! Vamos. Vamos, con cuidado. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, llegamos a una conclusión. Nuestro plan no es bueno. Podemos trabajar más rápido, pero el menor retraso en el lugar de ataque... No lo quiebres, camarada. Soy griego. Traeré agua. Yo la lavaré. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo informaré sobre ello. Esto debemos solucionarlo. Lo siento, chicas. No podremos cooperar esta vez. Yo tengo un plan. Dilo. ¿Y si bombardeamos a los camiones en movimiento? ¿En serio? Sí. No perderíamos tiempo con los camiones. Trataremos con el mensajero. ¿Pueden? ¡Las ruedas! ¡El conductor! ¡Mensajero! ¡El guardia! ¡Eso es todo! ¿Tiempo? 15 segundos. ¿Lograron los objetivos? ¿Acaso no vi el polvo de los sacos? Alcanzamos a los blancos. ¿Qué dice, comandante? Podría funcionar. Estamos a la luz del día, comandante. Debemos probarlo por la noche. Estoy de acuerdo. No, todas las ruedas. Es muy raro. No, nunca. No, nunca. Han caído. No. No, no, no. No. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. un poco más. Lo intentaremos. Además, nos gustaría practicar las mismas acciones en la noche. El capitán es guapo. Tiene suerte. Los camiones tendrán los faros encendidos, ¿no? No lo sabemos. Además, no es importante porque hay bosques alrededor. Debemos marcar el lugar. Nos aproximaremos a los objetivos y... Pues ya pensaremos en algo. No vuelo desde hace un tiempo. ¿Te entrenaste? Paracaidista. Ah. ¿No tenemos paracaídas aquí? ¿Dices que no hay paracaídas en tu avión? ¿Qué sucede si...? ¿Acaso temes? Volar a tal altura sin paracaídas a veces ayuda. Pero no somos derribadas a menudo. Xenia, quería disculparme. ¿Por qué? Desconfíé de ti en nuestro primer encuentro. Entonces, yo también lo haré. Es decir que ambos lo hicimos. 10 segundos para el tiempo estimado. ¡Prepárate para actuar! ¡Prepárate para el bombardeo! Prepárense. ¡Prepárense! ¡Prepárate para un arranque! No pudieron lanzar la bomba. El conductor continuará hasta oír un golpe en la cabina. Es malo, comandante. No nos queda tiempo. Vámonos. Comandante de escuadrón. Yo podría... Informe de misión. La misión no se cumplió por mi culpa. No lo logré. Quedas fuera de los vuelos y de las misiones nocturnas. Zenia. Siempre fuiste un ejemplo para mí. Incluso cuando fallaste, quisiste vengarte y no sufrir el dolor. Quise ayudarte y me las arreglé. ¿Y tú? ¿Y tú? Julia. Lo siento, lo siento. No estoy mirando. Julia. Sé que no duermes por las noches. Estaba pensando y solo pensé... Qué bueno verte. ¿Cómo lo hicieron? No, muy bien. Un avión falló el objetivo. No puede ser. ¿Quién falló? Chepchenko lo hizo. Prepárate, volarás en su lugar. Anoche practicamos bombardeo de objetos en movimiento. Bien. La teniente Solishko y yo volamos tres veces, y las tres veces lo hicimos muy bien. Lo confirmo. Bien. Practicamos el ataque en el auto. Garantizo la seguridad de los documentos y la muerte del mensajero. Estos papeles son muy importantes. Los alemanes tendrán que revisar sus planes en dos frentes. Nos ahorrará mucho tiempo y asegurará grandes pérdidas para el enemigo. Tengo una pregunta. ¿Por qué la teniente Solishko y no Chepchenko? Creo que Chepchenko aún no está lista y como comandante tomé esa decisión. Es tu derecho. No tengo más preguntas. Te puedes ir. También puedes irte. Sí. Camarada Capitán, ¿podemos hablar? Señal, ¿qué sucede? ¿Qué? Tengo un problema. ¿Con Galia Chepchenko? ¿La que falló a la misión? Zenia, Vania Pilipko está en mi unidad. No lo conoces. Ahora está en el hospital. Él no completó su primera misión. Sacó una navaja. Pero no hizo nada. Quise ayudarlo. Pero mi jefe me convenció de no hacerlo y luego nos salvó a todos en la siguiente misión. Gracias por tu apoyo, camarada Capitán. Gracias. Cuidado. ¿Cómo vas, Julia? Muy bien. ¿A dónde vamos? Quería mostrarte un hermoso lugar. Ven conmigo. ¿No me caeré? Por supuesto que no. Está firme. Mira. Es muy hermoso, ¿cierto? Es muy bonito. ¿Sabes, Julia? Ayer recibí un paquete. ¿De Grecia? No, desde Georgia. Así que eres georgiano. No, soy griego. Un griego de Georgia. No te entiendo, camarada griego. Son uvas secas. Son pasas. Sí, pasas. ¿Quieres? Claro. Mi madre las hizo. Prueba una. ¿Son dulces? Muy dulces. Hoy volarás. Eso me preocupa. ¿Por qué te preocupas? Nosotras somos quienes esperaremos. ¿Cómo llaman a los albaricoques secos? Orejones. Toma un poco más. Ten cuidado. Gracias por el pan y la sal. Ya es hora de irnos. Queda poco tiempo. Esperamos la confirmación para la operación. Sí. Será hoy a la medianoche. A las tres de la madrugada. Muy bien. Buena suerte. Capitán, ven a verme. Sí. Zenia, ¿podré escribirte luego de esto? Es hora. Por favor. Claro, lo haré. Pero qué dramáticos. Ya, cállate. Nos veremos. Basta. Entra en el auto. ¿Miracli? Dave. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué no te regalas? ¿Qué reportas, camarada capitán? Camarada mayor, ¿puedo reportarme? La capitán Esbonareva viene por órdenes del coronel. Ya vendrá. Siéntate. Gracias, pero no. No debes estar enojada conmigo, camarada capitán. No tengo nada que decirte. Excepto sobre tus amistades que eliges. ¿A quién se refiere? El capitán Maquieve es un gran oficial. Hablaremos de él luego. ¿Qué dices sobre tu favorita, Shevchenko? No. O de Semenova. ¿Sabes que sus padres fueron perseguidos? ¿Y qué? Nada, nada. Los niños no responden por sus padres. ¿Qué hay de Solishko? ¿Cuál es su relación con esa inteligencia? Entonces, no hablarás. Solo espera a que quedes embarazada. ¡No me toques! Eshka, ve al aeródromo. Danos una señal cuando la escolta se vaya. Sí. Hasta comenzar, silencio me llegó. Entendido, comandante. Entiendo. Esperemos. Sonia, Julia, ¡es hora! Levántense. ¿Estás lista? Sí, lo estoy. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Qué sucede? Tiene fiebre. ¿En serio? Claro que sí. Puedo volar, capitán. Chicas. Yo volaré. No podrás. ¿Por qué lo dices? Lo haré. Créeme. Bien. Volarás con Apin. No deberías hablarle así a Galia. Debo. Debo. Estoy enojada. Eso me ayuda. Siempre me ayuda. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No deberías. No deberías hablar. No deberías hablar. No deberías hablar. Ya salen. Ok. Vamos. ¡Gracias! Un camión se averió y el auto del mensajero está de primero. Entendido. Un camión con guardias. Una bengala. Dime, ¿qué ocurre? ¡Arranca! ¡Tres minutos para el objetivo! ¡Sé que lo lograremos! ¡Ya lo sé! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Mias! ¡Sé que lo lograremos! ¡Alas vistasолнit seventanadas! Miren el segundo camión con los guardias. Los camiones están demasiado cerca uno del otro. Las chicas podrían fallar, lo presiento. Peter Fadevich, hay dos camiones con dos bombas. No lo van a lograr. Fallarán. Lo harán. ¿Qué sucede? ¿Por qué están tan cerca? ¡No lo sé! ¡Algo estaba con los autos! ¡Estoy lista! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora! ¡Griego, vamos! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Griego, ve a la izquierda! ¡Cúbreme! ¡Ten cuidado! ¡Regresen! ¡Demonios! ¡Griego, ¿qué sucede? ¡Un segundo! ¡Tengo la balita! ¡Muchas gracias! ¿De quién? ¡De Alex! ¡Me escribió antes de irse! ¡Es gracioso! ¡No quiere que me asuste! ¿Y tú? ¡Lo estoy de todos modos! ¡No temo por mí, sino por él! ¡Senia, pero eres feliz! ¡Alex vino con sus hombres! ¡Oye! ¡No seas así! ¡No te parás! ¡Vamos! ¡No entiendo! ¡Muchas gracias! Gracias. ¿Cuándo se irán? ¿Ya quieres deshacerte de nosotros? Nos iremos pronto. ¿Me escribirás? Los esperamos tanto. Y ya se deben ir. Contéstame de inmediato. No estamos mucho tiempo en un lugar. Quiero recibir dos cartas. ¡Vamos! ¿Me creas la de esta canción? ¿Qué? ¿Bailas bien? ¿Bailaremos la siguiente? Peter Badevich, ¿no deberías sentarte con tantas chicas alrededor? Si quieres bailar, solo ten cuidado. ¡Atención! Es hora, chicos. Inteligencia, síganme. ¡Vamos! 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 Heil Hitler Eisen, necesito con urgencia todas las llamadas que fueron realizadas a Berlín Estoy solo aquí, mayor No tengo derecho a salir de la habitación ¿Acaso se ha vuelto loco, teniente? ¡Deprisa! Sí, señor ¡Deprisa! ¡Deprisa! Aquí tiene, mayor Se equivocó, teniente Es un error, mayor O debería decir, coronel de servicio de seguridad Doblado al español por estudios Backstage.com ¡Deprisa! 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 Dedicado al 46º Regimiento de Guardias de Bombardeo Nocturno Nocturno Lucho de l'aline Sibia nazaro Nasi do cquei, casa-a-e dически I prenacio y voariz Vihri Mo agniani Sibihri Mo agniani Sibihri Mo agniani A dom daleko, daleko I miro daleko, daleko ¡Golondrinas de la noche! ¿Sucede algo, señor? Está bien, Eric. Creí ver algo. Son los nervios. No se puede estar en calma en este país. Sí, sí. No apagues el auto. Volveré pronto. ¡Golondrinas de la noche! No puede ser lo que… ¡Es elorno y es el mismo camino! ¡Golondrinas de la noche! ¡Es el naw un proceso de apuntar les余ed initially! ¡Es oído que realmente está bien! ¡Es luchado! ¡Es elouterron! ¡Eres! ¡Es elatorio! ¡No! ¡No! ¡Eres! ¡Ay, cabezas! ¡Ay! ¡Hai! ¡Hai! Eso fue lo que le dije. Increíble. ¡Hai Hitler! Heil Eisen. Necesito con urgencia las llamadas a Berlín. Estoy solo aquí, mayor. No tengo derecho a salir de la habitación. ¿Acaso se ha vuelto loco, teniente? ¡Deprisa! Sí, señor. Sí, esa es la información que manejamos. Pero todavía no estamos seguros. Teniente, Heil. Heil. ¿Qué sucede? No lo sé. No, no. ¡Júliopos. Sí. No. 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 ¿Qué pasa? Aquí tiene, mayor Se equivocó, teniente Es un error Mayor O debería decir Coronel del Servicio de Seguridad ¿De qué hablas, Eric? ¿Enloqueciste? Deme la valija Planes de fortificado Zonas en el frente Bien ¿Tuvo tiempo de verlos? Tiene memoria fotográfica de espías, ¿cierto? No digas tonterías, Eric Soy un oficial de inteligencia Y te atrapé Este es el aeródromo En caso que seamos dispersadas Manténganse siempre juntas Entendido Todas a bordo Toda una comandante Por supuesto que sí ¿Acaso hay algo que no te guste? ¿No? Que tengas buen vuelo Tú también ¿Dónde has estado? Buscando el gramófono Ten Tráelo en una pieza Muy bien Aquí tienes ¿Cómo me encontrará? ¿Quién? ¿Tú, Irakli? Él lo hará Solo son 100 kilómetros Estoy preocupada por algo Vamos ya ¿Hay algún problema? No No podíamos iniciar el motor Pero ya todo está bien Vaya, chicas ¿Esas son macetas? Será más acogedor en el nuevo lugar ¡Yulia! ¡Vamos! ¡No decepcionemos a Esbonareva! Así detenemos a Escuántidos Adiós, muchas gracias. Con cuidado, debemos llevarlo a Berlín lo antes posible, sabe demasiado, diablos pronto se oscurecerá. ¿Hay una carta para mí? ¡Revisemos! Dos para Julia Solishko, una para Sonia Aartman y una para Esbonareva. ¡Sí! Deben ser de los oficiales de inteligencia que vinieron hace un tiempo. ¡Ajá! Ponte al día con Julia y Sonia y háblales de las cartas. ¿De qué hablas? ¿Cómo me pongo al día? Están ahí. ¿Es tan hermoso? ¡Es mejor volar de día! ¡No en tiempos de guerra! ¡Vamos muy lento! ¡Mira! ¡Vamos muy lento! ¡Mira! 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 ¿Qué haremos? ¡Lo distraeremos! ¡Tendrán tiempo de llegar al bosque! ¡Abrirá fuego contra ellos! ¡Brujas rusas! ¡Abrirá fuego contra ellos! ¡Condenados animales! ¡No estamos volando, ¿o qué? ¡Vamos a máxima velocidad! ¡Vamos! 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 La mía tenía problemas técnicos. ¡La mía no! Me informaron que despegaron del viejo aeródromo. ¿No es cierto? Tenían combustible. Si perdieron el rumbo, será suficiente para una hora. Esperemos. ¡Pueden irse! ¡Sí! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como también perdonamos a los que nos ofenden Está bien, estoy segura Pues yo no No creo que Julia perdiera el rumbo ¿No? ¿Entonces dónde está? Quizás fue atacada No hay alemanes en esta área Son ellas ¡Son ellas! Se balancea Algo le sucede ¿Y Julia? ¡Está herida! Julia Julia ¿Qué ocurrió? Alemanes Con cuidado, desabrocha Busquen ayuda médica de inmediato Vamos, chicas Hay que llevarlas No hay Los ojos No hay No hay No hay No hay No hay ¡Vamos! ¡Fuego! ¡El motor se apagó! ¿Por qué juegas? ¡Inició! ¡Vamos! ¡Fascista! ¡Tenemos a Escoria aquí! ¡Espera! Serega Carmosin. ¡Silencio! ¡Traigan el trineo! ¡Rápido! ¡Llévenselo ahora! ¡Los alemanes vendrán en cinco minutos! ¡Deben llegar vivo al campamento! Camarada Skliarski, estoy recuperado, ¿en serio? No te corresponde decidirlo. ¿Por qué debería estar acostado mientras otros pelean? ¡Por favor! Mire, mi compañero no tiene lugar para más medallas. Y yo... ¡Yo solo tengo una cicatriz! De una severa herida, lo debo admitir. Mire mayor, el soldado Pelico debe acudir de inmediato al llamar... No juegue conmigo. ¿Tu hígado está bien? Sí, todo está bien. ¿Bien? ¿Eso es lo que crees? ¿Tengo los ojos amarillos? Lo probaré. No vayas a ningún lado. Doctor. Dime. Quiero saber sobre Julia Solishko, una pilota. Ah, sí. La recuerdo muy bien. Su condición es grave y estable. No puedo decirle nada nuevo. Ella morirá. Hacemos lo mejor. ¿Es posible verla? Está inconsciente. ¿Quiere verla? Bien. Sala 18. Gracias, doctor. ¡Hola, doctor! ¿Qué observa? ¿Estoy sano o no? Camarada Pelico, es un idiota. Suba rápido. Puede lastimarse o resfriar. Sí, un segundo. Camarada Pelico. Su comportamiento es una indicación de mente malsana. Déjeme o escaparé. Le ofrezco una vida normal y él. Soy un soldado. Quiero luchar. No tengo suficientes medallas. Estoy harto de usted. Váyase si quiere. Consiga ya un uniforme y diga que fue mi orden. Soldado, basta. No me moleste más. Bien, bien, bien. Camarada, por favor. Disculpe. Disculpe, teniente. Teniente, perdóneme, es por la alegría. Adiós. ¿Adiós? Ta-ta-ra, ta-ta-ra. ¿Pero qué dices? Vamos, es tu turno. Eso es. Por alguna razón estoy preocupado. Querida Julia. ¿Quién es Julia? No es tu asunto. Bien, bien. No te enojes. Me dieron de alta. Me iré. Felicidades. Espérame aquí. Miracle. Acabo de conocer a una chica. Me alegro por ti. Gracias. ¿Cómo se llama? No, no lo sé. ¿Cómo la conociste si no le preguntaste? Me conoces. Soy rápido. La topé, la vi. Bailé con ella. Piloto. Piloto. ¿Dónde se toparon? Arriba. Detente. Sí, claro. Cuanto lo siento. Detente. ¿Dónde? Aquí mismo. Aquí mismo. Estaba parada aquí. Teniente Arbusova. El calendario. Atesoremos….. Su recuerdo. Ten, toma esto. Son cartas. Son cartas del avión caído. Quiero que bloqueen las áreas 1352, 1353 y 1238. Sí, por completo, para que un ratón pueda pasar. No me importa cuántas personas necesitemos, tendremos tantas como hagan falta. No me importa en absoluto, solo ejecuta la orden, haz lo que te digo, es una orden. Ejecútala. Logró escapar. Ya veo, señor. ¿Están los puestos en las vías? Sí, señor. Han rodeado la zona. Muy bien. ¿Crees que no podremos pasar? No con él. No. Solo con mi, con mi gente. Debemos informar y pedir refuerzos. Hay muchos soldados. Hay perros. Buscarán en el bosque. Debemos irnos antes que nos encuentren. ¿Saben quién soy? No. Y si no logramos pasar por mi culpa, acaba conmigo. Y dile a mi esposa en casa que no me espere más. Bien. Lo haré si sobrevivo. Es una promesa. Tomen la camilla y sigamos. Vamos a proceder. Bien, vamos. Luego el griego y yo buscamos por todo el hospital. Fuimos al quirófano. Incluso le preguntó a los doctores. Bania, ten cuidado. ¿No está en mal estado? No, la carne en lata es buena. La chica se habría ido en su avión. Sus ojos estaban muy tristes. Oye, descríbele, por favor. Alta, castaña, cejas en forma de arco, nariz recta y también tenía unos labios. Galia Chakchenko. Podría ser. ¿Por qué no responde mis cartas? Yo... ¿Me perdí algo mientras estaba en el hospital? Las chicas deben estar peleando. O quizás no. ¿Por qué eres así, amigo? Eres un albaricoque. A veces parece estar bien, pero al comerlo, hay un gusano adentro. Eres un gusano tonto. Solo sueñas tonterías. Julia. No te ofendas. Su chica lo dejó. Se casó con un chico con la exención. Moscú pregunta si podemos recibir un avión. Sí, es grande. No podemos. La pista es corta. Estamos rodeados de árboles. Por eso no nos hallan. Uno pequeño lo derribarán o no tendrá combustible. Ve hacia el noreste. Nos encontraremos aproximadamente en una hora. Bien. Gracias. Disculpa por tantas misiones. Está bien. ¿Vale la pena? Créeme que sí. Tomen al alemán y llévenlo al noroeste. Buena suerte. Chicas, no le digan a nadie. Aquí están. Es benzina. Es lo mejor. De mayor octanaje, es decir, más limpio. ¿Pueden volar los aviones con esto? Los parámetros mejorarán. Cuanto mayor sea el octanaje, el motor produce más potencia. ¿Por qué no podemos usarlo? Deben haber algunas restricciones. No lo sé. Debo admitir que solo estudié mecánica por unos dos años. Olya, vamos a dormir. ¿No quieres probar? Estás loca. ¿Y si atascamos el motor? ¿Y si fallamos? No deberían, pero existe el riesgo. Yo no pienso ir. No lo hagas. Yo sí lo haré. No quiero escuchar sobre eso. ¿Lo haremos? Las llamamos a ambas porque todos saben que Shevchenko es nuestra mejor estrategia. No hay tiempo para ser tácticos y fingir que no lo sabemos. Coronel, ¿puedo retirarme? Retírate. La situación es muy mala. Necesitamos traer a alguien a nuestro territorio. Un avión grande no podrá aterrizar y la distancia es muy larga. El equipo confía en nosotros para esta misión. Prometieron cualquier ayuda si les ofrecemos un buen plan. ¿Alguna idea? Aún no. La temiente Semenova hizo un despegue no autorizado. ¿Qué? ¿Qué esperaba de una traidora del pueblo? El avión vuela con benzina. ¿Cómo sabes? Hay soldados conscientes en la unidad, coronel. ¿Quién recargó combustible? Yo. Yo. Lius. Ambas irán a la corte marcial, ¿entendido? Eso solo va a suceder si ella regresa. ¿Qué razones tiene para sospechar de traición de una oficial? ¡Basta, capitán! ¿No es traición experimentar con un avión militar? ¡Está regresando! Esto es anarquía, coronel. Serán castigadas. Aquí está. Coronel, si me permite, tengo una idea para la misión. Ahora no. Está relacionada con lo que la temiente Semenova hizo. Bueno, las esperaré a ambas en el cuartel. ¿Bien? Y llévena a Semenova. Con suerte, no dejarás sin castigo a cualquiera que viole la disciplina y arriesgue el equipo. Por supuesto que no, pero no lo haré un caso de traición. ¿Puedo, coronel? Bien, Shevchenko, háblanos sobre tu plan. Tengo una propuesta para la misión. ¿Puedo tomar el mapa? Sí. Tal vez no deba discutir detalles en presencia de extraños. ¿Quién es un extraño? La teniente Semenova. Solo ha mostrado su peor lado y en serio dudo si debería ser parte de esta unidad. Bien, mayor. No exagere más de lo necesario. Ven. Aquí reabastecen combustible alemán. Si pudiéramos aterrizar allí. Es una buena idea. Semenova, ¿cómo funcionó el avión con combustible alemán? Bien, señor. Es veloz y solo gasté un cuarto de tanque. Pero no volé por mucho. Tomamos un gran riesgo. Pero no hay otra salida. De regreso aterrizaremos en su aeródromo. Reabasteceremos y procederemos. Queda una pequeña cosa por hacer. Apoderarnos de los aeródromos. Entonces, en vista de la urgencia de la misión, pospondremos el análisis del irresponsable comportamiento de la teniente Semenova hasta el fin de la operación. Considérate bajo arresto condicional. Sí. Vayan, ¿por qué están aquí? Sí. No, 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 no. Un alemán castaño. Gracioso. Calla. Claro. Pero... ¿Crees que te pareces a un alemán? Pero, por supuesto que sí. Ja, ja, ja. ¿Y Pilipko? Acaba de ir al baño, capitán. No me digas así. Entiendo. ¿Reporte de la situación? Hay uno en la torre. Dos a lo largo del perímetro. Aquí está el puesto de vigilancia. Debe haber radio. Hay antenas en el techo y luces encendidas. Ya. Bien, el área es grande. Entonces, debe haber otros puestos. Qué pena estar contra el reloj. Debe estar listo en 40 minutos. El avión está en el aire. Peter Fadevich y yo tomaremos el puesto de señal. Irak, Litu y Vania tomarán el cuartel en silencio. Sí. Leshka, el de la torre es tuyo. Si ocurre algo, ayúdanos. ¿De acuerdo? Vamos. No, 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 no. Sí, entiendo. Buenas noches. ¿Quién eres tú? ¿Puedo entrar? Tranquilo. ¡Veremos infiltrados! ¡Se infiltraron! ¡Búsquenos! ¡Alto! ¡Despejado! Iré a ayudar a los demás. Pero ¿cuántos son? ¡Una emboscada! ¡Santo Dios! ¡Bátenlo! ¡Vamos! ¡Bátenlo! ¡Bátenlo! ¡Vamos! ¡Morirán! 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 ¡Bátenlo! ¡Dale una señal a Xenia! Peter Fatevic, examinemos el área. Con cuidado. Sí. Vania y el Griego, las chicas vendrán después del anochecer. Debemos preparar todo. ¡Vamos, vamos! Griego. Griego, sígueme. Enciende eso, Peter Fatevic. Contacta al cuartel. Diles que todo está en orden. ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo está listo! ¡Mantenemos la posición! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Por qué razón has traído dos aviones? ¡Por si acaso! ¡No estábamos seguras de poder llegar! ¿Cómo lograron llegar tan lejos, condenadas bujas? ¡Serega! ¿Qué te sucederá? ¡Nos abriremos paso! ¡No nos dejen escapar! ¡Abajo, el suelo! ¡Escorias! Todo tranquilo, comandante. ¿Té? Sí, no me negaré. Dijo que se supone que hoy no vendrán invitados. Sería bueno. ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Lo juro! ¡Te dispararé, tonto! ¡Abre estas puertas! ¿Qué dice, capitán? ¡Maldición! Quiere que abramos las puertas. Cambio de guardia. ¿Qué haremos? Las chicas llegarán pronto. ¿Dónde está el comandante? ¿Quién eres? No te conozco. ¡Vamos, abre! Granada. Ten cuidado. ¡Te lo repetiré una vez más, estúpido! ¡Abre estas puertas ahora! ¿Qué sucede, capitán? ¿Cómo tienen a un sordo en la torre? ¡Dime quién eres! ¿Yo? ¡Soy un oficial del ejército soviético! ¡Un gafión ruso! ¡Abajo al suelo! ¡Están disparando! ¡Sí, pero no tenemos combustible! ¡Debemos aterrizar! ¡Acá me incumiendo! ¡Abajo al suelo! ¿Cómo estás? ¿Y Alex? No te preocupes, él te abrirá paso. Ya escuché eso de un hombre que murió anoche. Hoy nadie morirá. Estamos listas, podemos irnos. ¡Tujete! ¿Y el pasajero? No lo sé y no quiero saberlo. Tanta gente por él. Tu vida vale la pena. Bien, nos vemos luego. Suban a los aviones. ¡Vamos ya! Entendido, señora. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De vuelta a los almacenes! ¡De vuelta! ¡Vamos! ¡Las chicas se fueron! ¡Maravilloso! ¡Vamos, muévanse! ¡Desparen! ¡Nos quedamos sin cartuchos! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Les daremos! ¡Fuegos artificiales! ¡Rápido, vamos! ¡Corran, corran! ¡Hiracli, salgamos de aquí! ¡Espera, Pieter! ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¡Vamos, entre! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace, coronel? ¡Vamos, bebe, donadeva! ¡Vamos, bebe! Yo diría que regresaron del infierno. No todos. Lo que hiciste es una verdadera acción heroica. Le recomendaré al líder del país premiar a todos los participantes. ¡Costia! 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 ¡General! Silencio, silencio. Vamos. Denme un poco de papel. Me parece que llegué a tiempo. Salgan de la habitación. Déjenlos. A un lado. Xenia, ¿comerás? No. Las chicas fueron a lavarse. Las mecánicas prepararon un baño para nosotras. ¿Quieres ir? No quiero. Los chicos volverán, ya verán. ¿Lo sabes todo? No, pero te dije que Sonia y Julia volverían. Y volvieron. Sí. Y las dos vivas. ¡Chicas! Recibimos una llamada del hospital. Necesitan los documentos de Julia Solishko. ¿Por qué? Julia murió. ¡Jos Joyor! Un saludo. ¡V SAP táct,... ¡Nos sos media o no es... ¡Perfecto! ¡Y COVID! ¡No es apparently muy importante! ¡Nos sos m Nursing! Gracias. Gracias.